Hola, reciban un saludo de parte de la Escuela de Ingeniería Automotriz. Estamos en el desarrollo de proyección social, capacitando a personal de la Policía Nacional Civil, de la Central y otras regionales. Los estamos capacitando en temas como servicio general al motor de combustión interna. Y bueno, es un orgullo trabajar con personas de esta institución, ya que van a ser beneficio para la comunidad. Nosotros como miembros de la Policía Nacional Civil, pues agradecemos a nuestro instructor y los alumnos, verdad, en la capacitación que nos están impartiendo, ya que va a ser de mucha utilidad para nosotros y poder brindar un buen servicio a la comunidad.